Palo Redondo, ubicado acá en el distrito de Chau, provincia de Virú, en el Departamento de la Libertad. La Presidenta de la República se encuentra acompañada por el Gobernador Regional de la Libertad, César Acuña. También está ahí el Ministro de Salud, la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, así como el Ministro del Interior. La Presidenta Dina Boluarte recorre lo que es la Presa Palo Redondo, donde la Ministra de Minagri viene explicando cómo es que se va a desarrollar este tercer tramo de este gran proyecto como es Chavimochi. Chavimochi en su tercera etapa, para la cual se invita al Director General de Infraestructura Hidráulica, al señor Vladimir Cuno Salcedo, y también invitamos a la representante de la Corporación Canadiense. En estos momentos se va a llevar a cabo la firma de este acta, del inicio de las negociaciones, de gobierno a gobierno. La continuidad del gran proyecto Chavimochi representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico y social de la región. ¡Fuertes palmas! Intercambiamos el acta. Hoy es un día histórico. Hoy se ven hechos realidad estos sueños tan anhelados por nuestra población. De esta manera hemos sellado este acta de inicio de las negociaciones, para la cual recibimos con fuertes palmas a este inicio de este gran proyecto, la tercera etapa de Chavimochi. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Gobernador Regional de la Libertad, señora Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ministro del Interior, señor Ministro de Salud, señor Congresista de la República, señor Embajador de Canadá, señores alcaldes, autoridades y funcionarios, queridas hermanas y hermanos de la libertad, señores de la prensa, amigas, amigos todos, guiados por el firme compromiso que tenemos con el desarrollo de la población más vulnerable del país, mi gobierno asumió con firmeza y convicción el reto de destrabar importantes proyectos de obras que estuvieron olvidadas por muchos años, decenas atrás abandonadas, pero abandonadas y revestidas por la corrupción, situación que nosotros no lo vamos a permitir y vamos a adelantar una vez iniciada en la línea del tiempo. Romper la inercia del tiempo perdido y de autoridades que defraudaron no solamente la confianza, sino la esperanza del pueblo liberteño. Ha sido una constante batalla desde el primer minuto que empezamos a hacer gobierno, pero aquí estamos y asumimos con total seguridad, con total valentía, pero con total predisposición de servir al pueblo y así lo haremos de corazón y así lo haremos con amor hasta el 28 de julio del 2026. Los grandes proyectos deben ser una realidad y no quedarse en solo un sueño sin cumplir. Yo no le llamaría un solo sueño, lo llamaría pesadilla, porque cuando se abandonan obras que ya se iniciaron y ahí están depositados millones y millones de dólares abandonados, es una pesadilla por la que pasan nuestros pueblos sin encontrar el desarrollo, sin encontrar el trabajo que se necesita, sin encontrar la calidad de vida que tantos años ustedes esperan. Por eso hoy estamos aquí, en la tierra de nuestro querido poeta César Vallejo, como ya lo mencionó nuestro gobernador. Un día histórico y especial para la libertad y para todo el norte de nuestro querido Perú, pero también desde acá buscaremos el desarrollo de nuestra querida patria, porque al exportar al mundo productos que estas tierras santas van a dar y dan, se mueve la economía del país, se mueve en mejores colegios, en mejores hospitales, en mejores puentes que unan los pueblos, en mejores carreteras, es decir, en mejor infraestructura que es el alma de la nación, que es el alma de nuestra querida patria. Y por eso agradezco a ustedes que están acá desde temprano para poder recibirnos con ese cariño, con ese abrazo sincero, porque ven ustedes el esfuerzo y el trabajo que venimos realizando desde el gobierno. Hoy, queridas hermanas y hermanos, ustedes son testigos de la suscripción del acta de inicio de las negociaciones para la firma del contrato que haremos de gobierno a gobierno con Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro socio estratégico para ejecutar por fin la esperada tercera etapa del proyecto Chavi Mochic y en esa memoria de nuestros hermanos del antepasado, de Chavi, de Viru, de Chavín, perdón, de Viru, de Moche, de Chicama. Aquí están, nuestra historia y por esa nuestra historia el Perú tiene que ser grande. Tenemos recuperar la grandeza de nuestros antepasados y poner al Perú en vitrina del mundo y decirles, aquí estamos los peruanos y las peruanas que buscamos nuestro desarrollo, pero siempre ese desarrollo será con las manos limpias, sin robarle al pueblo peruano. Esta etapa impulsará la creación de un polo agroexportador en el norte peruano y demandará una inversión total de 750 millones de dólares. La implementación de la tercera etapa de Chavi Mochic traerá consigo desarrollo, progreso y por supuesto el crecimiento del país al incorporar a la faena agrícola 63 mil hectáreas de nuevas tierras agrícolas, así como una mejora significativa en la irrigación de 48 mil hectáreas de cultivo. Seguimos trabajando por el Perú. además se generarán más de 150 mil nuevos puestos de trabajo con un efecto transformador en el bienestar social y económico de las familias de la región. Ustedes se merecen y se merecen mucho más que esto y seguiremos apostando por el norte. Lo avanzado ha sido posible gracias a un trabajo honesto transparente y articulado con el gobierno regional de la libertad. Gracias amigo ingeniero Acuña gracias por esa predisposición también de querer abrazar ese trabajo articulado. Con la reactivación de Chavi Mochic ratificamos la visión de que somos un gobierno de hechos y no de palabras somos un gobierno que le pone punche con corazón a todo lo que hacemos y si le ponemos cada uno de nosotros punche con amor ganamos todos así es que pongámosle punche en todas las regiones del país y saquemos con punche adelante nuestro país. Nuestro Perú necesita que trabajemos en varios frentes siendo también uno de ellos la seguridad ciudadana la cual se ha convertido en uno de nuestros más grandes e importantes retos por ello hemos incrementado el presupuesto para la seguridad ciudadana de este presente año a un nivel histórico que supera los 11 mil 268 millones de soles el mayor presupuesto del sector en las últimas décadas además estamos fortaleciendo a nuestra policía nacional dotándola de equipamiento y tecnología todo ello sin perder de vista la importancia de la prevención en el marco de la declaratoria de estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Patás ya estamos realizando acciones concretas por ejemplo en la provincia de Trujillo estamos ejecutando lo siguiente operativos permanentes durante las 24 horas en aquellos distritos de mayor incidencia delictiva como son Trujillo el porvenir la esperanza y Florencia de Mora operaciones especiales con personal del grupo greco 290 efectivos de la PNP y 10 camionetas para fortalecer la investigación criminal en la provincia de Patás ejecutaremos lo siguiente instalación de cuatro campamentos en las mineras la poderosa consorcio marcia y santa bárbara con 250 policías en cada campamento estableceremos cuatro controles de acceso a las mineras antes mencionadas con 50 policías en cada una de ellas identificaremos los socavones desplazaremos cerca de 150 policías de la SWAT Lima de la división de extranjería división de trata de personas división de lavado de activos y de la dirección de criminalística hermanas y hermanos de la libertad y del Perú la delincuencia y el crimen organizado no nos van a vencer no nos van a ganar quiero decirles hoy no me tiembla la mano ni me temblará la mano en esta ardua lucha por brindarles la tranquilidad que se merecen el Perú no se detiene y mi gobierno tampoco el destrabe de los grandes proyectos de irrigación como Chavimochic es el reflejo de la voluntad política de mi gobierno de nuestro gobierno porque juntos estamos trabajando para poder intensificar nuestro trabajo en materia de reactivación económica seguiremos con chinecas y anapugilas delicias con ello abriremos más mercados al mundo para exportar nuestros productos y así elevaremos los ingresos y la calidad de vida de más familias peruanas seguridad e inversión significan desarrollo para nuestros pueblos apuntamos al crecimiento sostenible y con rostro humano en la región de la libertad y a lo largo y ancho del país desde Tumbes hasta Tacna y nada nos detendrá ni nos distraerá en ese propósito paremos juntos de la mano de ustedes hermanas y hermanos liberteños con un gabinete ministerial renovado cuyos ministros se han sumado al firme propósito de atender las necesidades de las peruanas y peruanos en especial de los sectores más vulnerables y olvidados del país quiero comprometerlos a que juntos continuemos luchando por el crecimiento del país necesitamos estar fuertes necesitamos estar unidos para seguir trabajando arduamente y sin descanso por nuestro querido Perú estoy segura que vamos a lograrlo y al abuelo de la ministra de agricultura hasta el cielo le decimos abuelo misión cumplida y a los papás que están por ahí entre la población señora linda y caballero gracias por acompañar a su hija en este trabajo que no es fácil es un trabajo de 24 horas de 7 días acá no hay vacaciones acá no hay feriados acá no hay sábados no hay domingos acá trabajamos todos los días día y noche algunos ministros a veces se sorprenden cuando 3, 4 de la mañana por whatsapp coordinamos las tareas que nos llama para poder seguir trabajando por el Perú Dina es trabajo Dina es trabajo Dina es trabajo gracias presidenta queridas hermanas y hermanos acompáñenme con un viva viva Chavimochi viva viva la libertad viva viva el Perú viva muchas gracias gracias presidenta por ese mensaje de unidad de paz y sobre todo de desarrollo para estos pueblos gracias por esa unidos de las manos en señal de unión de articulación los tres niveles de gobierno ejecutivo gobierno regional y gobierno local hoy más unidos que nunca por el bienestar de los peruanos no